Ok, hoy nos encontramos certificando aquí nuestro alumno estrella, Juan. Felicitaciones por todo el empeño que hiciste en este entrenamiento, fueron tres días de dedicación. Queremos darte las felicitaciones y mucho éxito en ese nuevo emprendimiento, en ese nuevo arte que acabas de aprender. Aquí te entregamos tu certificado y nos gustaría que nos explicaras, que nos dijeras cómo fue tu experiencia en esos tres días de entrenamiento. Profesor, muchas gracias por todo lo que aprendí. Fueron tres días llenos de nuevas experiencias, de aprendizaje. Realmente el curso con el profesor es muy personalizado, me enseñó desde cero, no tenía ningún conocimiento y ahora me siento capaz de poner mi propio local, que es la expectativa y lo que quiero lograr. Muchas gracias, Flore. Felicitaciones, Juan. Éxitos.